Bueno, fue una... en realidad la culminación de jornadas de mucho trabajo donde hubo debates realmente interesantes. Ustedes saben que había algunos puntos donde se trabajó especialmente y por lo menos yo, además de destacar que el país tiene una rendición de cuentas, es decirles que parte de los debates fueron realmente de interacción entre los partidos políticos con las distintas miradas, pero se pudo apreciar realmente esa voluntad y aporte en determinados temas que son muy importantes. Ahora quedó marcada la división, ¿verdad? El apoyo del gobierno, obviamente, del oficialismo, pero en el Frente Amplio hay una distancia muy grande en lo social, en lo político, en el aspecto económico. Sí, obviamente, es obvio que tenemos distintos encares y eso en estas instancias se nota más porque se deja precisamente claro cuando se abordan temas que especialmente tienen que ver con cómo se focalizan los distintos temas, especialmente en una rendición de cuentas donde uno va haciendo un paso a paso con los distintos incisos de la administración. ¿Se pudo haber abierto más la canilla? Bueno, nosotros entendemos, y esto forma parte de algo que se dice en nuestra campaña electoral y que seguimos realizando, es el cuidado de los dineros públicos. Entonces, obviamente, hay inversiones, yo si me permiten, destaco un aspecto desde mi lugar que creo fundamental y son los aportes en esta rendición de cuentas hacia la primera infancia. Nosotros habíamos, especialmente durante la campaña, dicho que la primera infancia iba a ser uno de los focos especiales de atención. Para eso se necesitan recursos y precisamente en esta rendición de cuentas que es muy cuidadosa en el cuidado, en lo que tiene que ver precisamente con los fondos públicos, la distribución del dinero, no endeudarnos por encima de los ingresos, tener cuidado. Bueno, en ese sentido, se estableció una cuartida importantísima, anual, precisamente destinada a la primera infancia. Artimón, a propósito justamente del día de hoy, de esta jornada de este policlínico móvil, que se vuelve a instalar un año más por la importancia que tiene la realización de los estudios de cáncer de mama, en un país donde además las mujeres nos podemos hacer y tenemos el derecho a hacerlo y a faltar a trabajar. Yo agradezco mucho, primero que estén en la noticia de esta jornada, porque el Parlamento, como está haciendo una política de adherirnos a determinados episodios que consideramos muy importantes en la vida de la sociedad, en el caso del mes de octubre, mes de prevención del cáncer de mama, entendemos fundamental poder contribuir y en ese sentido, este mamógrafo que viene desde la RAP de Tacuarembó, nos permite, como el año pasado, hacer mamografías aquí y a las pocas horas de dada la noticia a través de nuestras redes sociales, se habían ya calmado los cupos que teníamos. Eso quiere decir que, evidentemente, pasados los momentos más difíciles de la pandemia, las mujeres estamos nuevamente retornando como tiene que hacerse los análisis preventivos. Recordamos a las funcionarias públicas y privadas que tienen un día pago, es decir, un día con goce de sueldo, de licencia para hacerse efectivamente los análisis preventivos ginecológicos. Así que nosotros sabemos que detectado precozmente el cáncer de mama es curable, por eso hay que concurrir al médico tratante y poder llevarse a cabo estos análisis. Simón, la caja de profesionales ha pedido ayuda. Sí, por supuesto, sabíamos que estaba en una situación difícil, ha pedido ayuda, bueno, vamos a esperar cómo evoluciona todo esto en las próximas horas. Se presenta la consulta, agenda del Senado para los próximos días, agrupaciones políticas del oficialismo de Colonia están pidiendo que rápidamente se trate el proceso político. En realidad, ustedes saben que el Senado estaba abocado a la rendición de cuentas, ahora empieza ya fuertemente la actividad de las comisiones y, por supuesto, empieza a agilitarse la agenda, no solo de ese tema, sino de varios que están en la agenda. ¿Cuáles son los temas prioritarios de quemas? Bueno, son varios, depende de las comisiones, así que sabemos que, obviamente, la Comisión de Constitución tiene temas muy importantes, pero también el resto de las comisiones están abordando tanto legislación del trabajo, salud. La propia Comisión de Relaciones Internacionales tiene una agenda realmente muy activa.